Radio Puntual es un medio informativo e imparcial que se transmite por las redes sociales de México para el Mundo a través de portal tv-morelos.com Esto es una emisión más de Diario Puntual que con el apoyo profesional de sus corresponsales en el Estado de México, Distrito Federal, Morelos, Guerrero, Puebla y Jalisco hacen posible que la información sea de primera mano y toda denuncia sea escuchada y apoyada por las instancias correspondientes Esto es posible en Radio Puntual, periodismo de tesis Hola, hola, ya empezamos, ya estamos transmitiendo Muy buenas tardes, ya estamos transmitiendo en vivo desde la hermosa ciudad de la Eterna Primavera, Cuernavaca, Morelos Aquí en Radio Puntual de México para el Mundo El día de hoy tenemos mucha información Ya es jueves, casi ya terminada la semana Ya es jueves 5 de junio del 2014 Ya estamos por terminar esta primera semana del mes de junio que se ha pasado muy rápido Tenemos mucha información, tenemos información nacional pero también tenemos información que, bueno, ha ocurrido el día de hoy aquí en el Estado de Morelos Víctor, ¿cómo estás? Bien, bien, empezando mal Ya sabes, no tiene apila el micrófono pero ya estamos en vivo a través de todas las redes sociales Esto es una emisión de Radio Puntual de México para el Mundo y una emisión más también de Diario Puntual donde mandamos un saludo al director editorial Antonio Huerta Gutiérrez al director general José Antonio Huerta Peña Asimismo, un saludo a todos aquellos que hacen posible que esto esté hoy aquí en vivo en Radio Puntual Así es, Víctor, tenemos mucha información Vamos a iniciar con esta información con esta nota del presidente nacional del PAN Dijo que su partido se mantiene firme en los acuerdos del Pacto por México y por tanto es una necesidad sacar las leyes electorales en los estados antes de las leyes energéticas Eso fue lo que dijo el presidente de Acción Nacional Madero, Gustavo Madero quien también dijo que hay una especial preocupación para su partido y los estados de Nuevo León, Querétaro, San Luis, Potosí Colima, Michoacán, Chiapas, Jalisco Estado de México y Yucatán Bueno, recordó que el 30 de junio es la fecha límite para que los congresos locales armonicen la legislación electoral y bueno, y constituciones y así eviten las contradicciones que existen entre las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión y las leyes que tienen vigentes ellos O sea que este señor Gustavo Madero sigue en pie de lucha por el Pacto por México Creo que eso es bueno Es bueno porque yo creo que ha demostrado que tiene agallas ¿no? Ha demostrado que tiene agallas y que no se dejó ganar tan fácilmente Ya sabemos que la política es toda una comedia una comedia aquí en México y si no fuera esa emoción no sería política ¿no? Así es Bueno, espero que todo sea por el bien de los mexicanos ¿no? Que sigan con ese pacto por México pero también que se vean los resultados porque pues la economía pues hay una recesión muy fuerte ¿no? Y que mucha gente pues no tiene tampoco trabajo pero muchas empresas también se han venido abajo Pues fíjate que crees que ya los maestros hicieron de las suyas Maestros ya tiene próxima evaluación de la SEP ¿Por qué? Bueno, pues muy fácil robaron exámenes y aprueban y cobran Autoridades advierten que se cancelará la evaluación para secundaria de este fin de semana si les descubre el fraude ¡Qué barbaridad! Ese es el colmo ¿eh? El ejemplo que le ponen a los alumnos ¿no? No, pues imagínate ya son ladrones ladrones de exámenes y bueno, todos sabemos que se la juegan los maestros ¿no? Así es Y bueno, pues esto asegura que si circulan exámenes que la Secretaría de Educación Pública este aplicar el próximo fin de semana a ciento veintitrés ciento veintitrés mil a este docentes de la secundaria de educación física preescolar telesecundaria y directores que la buscan para mejorar su sueldo a través de la última edición del programa de carrera magisterial entrevistar a los docentes quienes solicitan que se reserve su identidad por temor a represías y reevaluaron lo que podría pasar ¿no? Ese es el colmo Se venden entre cinco mil y quince mil pesos varios maestros se juntaron para comprobarlo en un grupo así que ya saben esto es una ratería los maestros van a pasar sus exámenes porque ya se los robaron Oye, lo que les están enseñando a los alumnos ¿no? que también le roban los exámenes cuando ellos se los apliquen ¿no? O sea, entonces ¿cuál sería el respeto? el respeto ¿no? el respeto y pues el aprendizaje entonces pero bueno Migrantes centroamericanos expusieron ante senadores la situación que prevalece en países de Centroamérica que los obliga a migrar por la pobreza e inseguridad así como el maltrato que reciben de autoridades y de la delincuencia en México ante integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe exhortaron al Senado mexicano elegir en favor de visas de tránsito y humanitarias que eviten las extorsiones los secuestros y las violaciones en el marco esto del encuentro a favor de la migración con rostro humano y encabezada por defensores de organizaciones y albergues como el padre Alejandro Solalinde bueno pidieron que se les otorgue seguridad humana y atención médica en la sede del Senado en el evento auspiciado por la senadora del PAN Mariana Gómez del Campo pidieron poner un alto a los abusos de las autoridades de los niveles y de la de los de todos los niveles y de la delincuencia organizada pues también reprocharon la corrupción y el olvido de sus gobiernos respectivos en naciones como Guatemala El Salvador y Honduras que aseguraron los obliga a emigrar a bueno hacia Estados Unidos en busca de empleo y la sobrevivencia de sus familias que triste no? que lamentable también ellos vienen huyendo de la pobreza vienen huyendo de la violencia y aquí en México se encuentran con lo mismo o peor así es bueno nos vamos al estado de Michoacán no esta nota no es mala creo que es muy positiva y bueno el puerto de Lázaro Cárdenas era un puerto olvidado será realzado como un polo de comercio y desarrollo de clase mundial afirmó hoy el gobernador Fausto Vallejo Figueroa ese gobernador que está vivo al reunirse con líderes de cámaras empresariales y legisladores federales michoacanos el mandatario explicó en febrero del año pasado la conferencia nacional de gobernadores CONAGO aprobó en asamblea su propuesta de crear la comisión Asia Pacífico México que será presidida por él detalló la comisión que tiene como propósito aprovechar las ventajas geográficas del país para mejorar la conexión comercial con el continente asiático que impulsa el desarrollo regional ya que es en especial el puerto de Lázaro Cárdenas sirve como puente entre Estados Unidos y Asia dice no se ha podido aprovechar al máximo dicho enlace para que también nuestra nación se generen crecimientos económicos consideró y bueno Vallejo Figueroa enfatizó que la idea no es que solo los michoacanos se favorezcan con los trabajos de la comisión sino que tengan alcances nacional pues muy buena nota buena nota porque bueno ya hablar de Michoacán es hablar de narcotráficos es hablar de grupos que se levantaron en armas está bien felicidades esta nota que sea reconstructiva para el pueblo de Michoacán así es y por otra parte también Víctor te comento que y de todos los sirvenautas que amplían cruzada contra el hambre a 85 municipios en el estado de Veracruz la delegación de la CEDESOL informó que en la primera etapa de este programa presidencial estaban incluidos solo 33 municipios veracruzanos el número de municipios veracruzanos beneficiados con el programa cruzada nacional contra hambre se incrementará de 33 a 85 a partir del presente año la subdelegada de desarrollo social comunitario y participación social de la delegación de la secretaría de desarrollo social CEDESOL Clara Luz Prieto Villegas informó que en la primera etapa de este programa presidencial estaban incluidos solo 33 municipios sin embargo en conferencia de prensa aseguró que en una segunda etapa de la cruzada nacional contra el hambre se incluyeron un total de 52 municipios para hacer un total de 85 demarcaciones que recibirán distintos apoyos esperamos que también aquí ya se llegue a todas las colonias de Cuernavaca y todo el estado de Morelos pues ya ves vamos a darle vamos a darle la bienvenida a Luis Roberto que hoy se comprometió a traer un regalo una televisión para que tengamos acá atrás Radio Puntual de México para el Mundo a patrocinar Radio Puntual buenas tardes que milagro hombre pues hoy si este es un esfuerzo muy grande por levantarte de la cama y estar aquí y la enfermedad pero ya estamos aquí perfecto bueno si al rato comentaremos yo creo que nos va a traer el chisme de esta reprensa que hubo hoy con todos los perredistas donde aclaman que va a ser una unión que no se van a dejar sorprender por López Obrador no se van a dejar sorprender por Graco Ramírez por eso tiene el miedo de que les quiten todas las candidaturas por eso están anunciando su unión esfuerzos oigan ustedes han visto más niños obesos últimamente no más que yo no pues fíjate que hay una nota que dice que niños de padres divorciados son más propensos a ser obesos como posible explicación está la reducción en los ingresos familiares de una pareja divorciada los niños de padres divorciados son más propensos a ser obesos que los hijos de matrimonios que permanecen juntos según un estudio publicado hoy en la revista científica británica de British Medical Journal entonces la investigación está basada en casos de 3.166 niños con una medida de 8 años de edad procedentes de 127 colegios de primaria de Noruega ya no te vayas para allá porque si no vas a engordar oye y no que en Noruega muy este pues aquí dice mucha alimentación mucho salmón mucho pescado pero bueno pero mucho salmón y eso pero cuando están juntos el matrimonio cuando están divorciados pues no fíjate que no porque dicen que hace falta también pues la entrada económica del padre entonces que en ocasiones al momento de que se divorcian pues este se desatiende de los hijos bueno pues vámonos con una nota ya también de México dicen que del 15 al 17 de junio posible extraordinario para sacar a telecom o sea van a trabajar estos legisladores flojos el senador Emilio Gamboa estima que esto ocurrirá una vez que las comisiones saquen sus dictámenes de energía hasta finales de junio o a principios de julio dicen en telecomunicaciones no cambalacharemos nada eso dice Zambrano dividen al PAN 18 puntos de telecom en telecom no nos llevarán al baile Miguel Barbosa que barbaridad parece esto una comedia PAN condiciona la energética Madero dice que están listos para aprobar telecomunicaciones pero pero no se van a dejar porque se van a ir al mundial pero de a cómo va a ser eso están esperando como le hacemos dijera como le hacemos dijera el filósofo Martín Pérez periodista morelense ¿no? que también ayer le sacó regalos por cierto así es le sacó es que ayer comentarles que ayer el partido verde coloquista hizo una comida para los periodistas ¿no? de aquí de Morelos por el día de la libertad de expresión que es el próximo 7 de junio y ya pasado mañana pasado mañana sábado así es bueno pues terminó mi nota dice en la institución el partido la que fija va a fijar sus criterios sobre telecomunicación o sea la fijará cuánto va a ser ¿no? y sobre los grupos parlamentarios tendremos que trabajar en torno de los intereses que han estado bastante claros desde el principio que sea una legislación que cumpla con la constitución que genera competencias en la que los derechos a los ciudadanos en cuanto a usuarios de telecomunicación comunicaciones audiencias y derechos digitales enumeró ay que me escuché ¿verdad? y esto quedó claro ayer el martes como criterio fundamental y todos los legisladores y senadores diputados coinciden en que esta postura debe de ser bien ¿qué tal los legisladores? me llevó extraordinarios ¿no? van a probar esto pero ya los senadores ya este modificaron las fechas ¿no? para la discusión de las leyes pues no se pueden perder el mundial ajá ¿mandé? no se pueden perder los partidos del mundial bueno eso no es una excusa ¿no? yo creo que lo primero es lo primero ¿no? sin embargo bueno no es excusa pero están excusados los diputados sin embargo las comisiones en el senado de la república que elaborarán los dictámenes para las leyes secundarias de reforma energética decidieron modificar las fechas y formato y formato para su discusión y aprobación a propuesta del PAN el debate de estos dictámenes no se efectuará el día del 6 al 17 de junio como se había aprobado la semana pasada será diferido del 10 al 23 de junio y los dictámenes no se votarán en la sesión de comisiones donde se discutan sino en sesiones posteriores así lo explicó el senador Prista David Pechina Pechina Presidente de la Comisión de Energía fechas de análisis y discusión del 10 de junio al 23 de junio del año 2014 una vez concluida la discusión de los cuatro proyectos de dictamen por los integrantes de las comisiones unidas en un plazo no mayor de 48 horas una vez agotados insistió el análisis y la discusión 48 horas después se someterán al procedimiento de votación bueno es una nota que no es política y que es interés para todos los chavos y para nosotros también porque utilizamos las armas del internet Google Scrums es el navegador más utilizado de Estados Unidos esta es la primera ocasión que el navegador Google supera a Internet Explorer Microsoft o sea ya sabes que esto le está dando en la torre Microsoft dice ha llegado el fin del reinado de Microsoft en navegadores de Estados Unidos por primera vez en años Internet Explorer se ubicó en el segundo puesto en el discutible primer lugar es para Google con Chrome así lo reveló este jueves la empresa de software Adobe tras varios años el alza de Chrome y el navegador de Android ambos propiedad de Google y a la baja del en adelantamiento definitivo se produjo el pasado mes de abril cuando 31.8% de los internet tanto en móviles como en ordenador de navegador por la red de Chrome y Android mientras que el 30% lo hizo con Microsoft con el navegador así que bueno hace poco más de esto del 2008 para acá ha habido un total total crecimiento de esta red social igual tú recordarás Griselda y Roberto que cuando entrábamos siempre era con Internet Explorer y te tardabas entrar si yo creo que también en México yo creo que va por el mismo camino porque es más fácil entrar a Internet por Google Chrome que por el Explorer y si quieres entrar al Face también entras por ahí oye y que crees que pasó en Jalisco que pasó se escapó un hipopótamo y andaba por las calles ahí en Jalisco imagínate no era el gobernador no verdad se llama se llama Popis Popis un hipopótamo hembra fue liberado por su cuidador para que caminara un poco pero el animal escapó a las calles en Tlajomulco de Zúñiga una patrulla resultó dañada imagínate te la encuentras se ha echado al infarto no es Tanzania tampoco Zambia mucho menos el río Nilo en África es el poblado de Santa Cruz del valle de Tlajomulco de Zúñiga en ese lugar fue localizado este hipopótamo caminando por las calles de madrugada Popis del jueves imagínate el ejemplar de casi una tonelada de peso sorprendió a los elementos de la policía municipal yo creo que cuando realizaban un recorrido de vigilancia acostumbrados a atrapar ladrones y malhechores jamás imaginaron que algún un hipopótamo se atravesara en su camino al paso la unidad avisa avista pues el hipopótamo en vía pública si es cierto que no es algo muy común ya de momento de hacer aquí las indagaciones vecinos del lugar refieren pues no tener conocimiento de ningún circo o algún otro tipo de domicilio que pueda resguardar este tipo de animales explicó la policía de la zona yo ya voy a gritar Pablo regresa pero es hembra es hembra es la popis ya él regresa bueno pues a cinco años de hechos a cinco años de estos hechos en la guardería ABC hacen simulacros de incendio en Sandy Gamaliel Martínez director del DIB destacó que trabajan para garantizar la seguridad de los menores que acuden a las estancias ya pa que chingados hacen un operativo siempre le pasa eso dicen que alrededor de cincuenta menores de entre uno y cinco años de edad participaron en un simulacro para prevenir incendios en el centro de desarrollo infantil de República Española los menores que forman parte de los grupos de educación preescolar fueron guiados por sus profesores hacia la zona de seguridad del inmueble ubicado en el pasaje de la reforma con la autor de la economía Peraldillo durante su participación Gamaliel Martínez director del DIB en el Distrito Federal aseguró que se trabaja para garantizar la seguridad de los menores que acuden a alguna de las mil ochocientas estancias infantiles que existen en la ciudad ¿sabes cómo les hicieron el simulacro? ¿cómo? en tus marcas listos fuera y el que se quedó se quemó cabrón oye pero fue entonces en el Distrito Federal no en Monterrey donde fue ahí como luego las asistencias infantiles que hay no esas asistencias infantiles ay si hablábamos de las que hay aquí en Morelos peor está peor su coordinador ¿no? su coordinador que ya tiene no sé cuántas guarderías y la lechería y va por un comedor comunitario la de Cedesol estamos hablando de Cedesol Morelos un saludo al padre Maciel bueno pues vamos a hacer un corte comercial ¿no? y regresamos ya con información local todo lo que ocurrió el día de hoy aquí en el estado de Morelos así es vámonos regresamos y ahorita van a conocer la perra más perra de la información en Morelos los grandes equipos de Morelos es una institución unida que apoya a todos los chavos y es muy buena nos ha enseñado con las formas como para la campeona en este torneo tenemos un gran equipo y creo que lo estamos demostrando hemos conformado un gran equipo que tiene muchas aspiraciones de ser campeón porque la educación es la base del ser humano la casa de los pollitos te ofrece maternal kinder y ahora preescolar enseñanza 100% bilingüe amplias instalaciones áreas verdes y personal capacitado la casa de los pollitos el lugar donde su pollito estará feliz ¿buscas algo que te haga recordar por siempre? tenemos lo que tú necesitas video y fotografía digital cubrimos cualquier clase de eventos sociales bodas bautizos primera comunión 15 años excelencia hace la diferencia y clas llámanos y recuérdalo por siempre brindamos asesoría legal a empresas y trabajadores así como cuestiones relativas a problemas familiares de falta de pago o incumplimiento de contratos alcanza la cima del éxito con CT preparatoria y universidad estudia inglés y computación contamos con excelentes instalaciones y certificaciones Microsoft no lo pienses más e inscríbete ya pues bueno ya regresamos con la información del estado de Morelos y bueno anduvimos por Jutepec Víctor si por Jutepec algo muy interesante verdad la recolección de basura como separarlas me tocó ver las compostas que solamente veían fotografías yo pensé que no existían y bueno pues si existen el día de hoy hubo un evento porque en el marco de la conmemoración del día mundial del medio ambiente la presidenta municipal de Jutepec y Silvia Salazar pues llevó a cabo un evento el día de hoy estuvo bonito porque aparte regalaron plantas regalaron plantas había composta había jitomate a través de los invernaderos un jitomate muy especial porque no lleva químicos y bueno yo por más que me hacía ser gracioso para llevarme por lo menos dos kilos no me hicieron caso ni porque dije vengo por parte de la perra más perra y no quisieron darme nada pues hubo diferentes empresas organización hubo rifa de unas bicicletas para los niños porque había muchos niños de diferentes escuelas y eso con el objeto de cuidar el planeta pues hacer esa cultura que ya muchos nos los hemos terminado creo que más de la mitad del planeta si no es que todo ¿verdad? ahí estamos viendo las compostas ahí estamos viendo las mira ahí se hizo la toma de una persona de la tercera edad ve nomás la paciencia ve la paciencia con que está pintando mi agua está ahí la verdad además de el arranque además se dio el arranque del programa denominado si separas no pagas y si pagas ahorras ¿sí? o sea ese es un programa que está con la separación también de la basura y si no pagas te multamos eso solamente es en la colonia Centro Vistahermosa Miguel Hidalgo y Huizachera ahorita han iniciado en esas colonias y creo que ha tenido un buen resultado ¿no? esto de las ¿cómo se llama? y sobre la cesura y sobre todo un programa importante ¿no? creo que todos debemos hacerlo ¿no? sí mira estamos viendo ahí todas las flores que se están dando y la participación de la gente mira de todas las edades ahí estamos viendo desde la tercera edad de gente adulta niños adolescentes y aquí viene que lo están dividiendo por polígonos dependiendo de las colonias y van entrando por polígonos creo que es bueno y sobre todo del medio ambiente ¿no? medio ambiente así como lo está haciendo aquí Jorge Morales en Cuernavaca bueno pues vamos a ver qué dice la presidenta municipal ¿no? que anda muy desatada últimamente la presidenta sí anda muy desatada muy desatada contra el mando único ah sí verdad sí anda muy desatada y me solté el cabello vamos a ver que se sirve a Salazar que todos somos corresponsables del cuidado de nuestro medio ambiente hoy 5 de junio donde a nivel mundial se está buscando hacer conciencia de todos los habitantes de este planeta para que cuidemos el agua la tierra el aire de manera que este evento para nosotros es muy importante además por la tarde estaremos participando en la marcha que organizó el diputado Javier Orihuela con la misma finalidad llamar la atención a todos para que cuidemos nuestros recursos naturales porque de ellos de ellos dependemos el día de hoy es un festival vamos a estamos convocando a empresas a viveristas a ciudadanos a escuelas ayudantes para que entre todos continuemos con las acciones que este gobierno municipal que tiene como eje rector el cuidado del medio ambiente continuemos con todo el trabajo que ya venimos haciendo ¿Cuáles son esos trabajos que se realizan? Pues fíjate que el trabajo principal es de separar la basura de no tirar basura en las barrancas de reforestar de cuidar el agua de buscar que las empresas sean empresas responsables sustentables que no generen mayor contaminación al entorno en fin son muchas acciones que han iniciado y que queremos seguir contando con estos aliados ¿Ha sido un éxito lo de la preparación de basura que se les daba en un cupón Sí, en el polígono uno donde ya lo implementamos está muy bien está caminando falta que algunos vecinos puedan este entrar más en esta dinámica pero ya en unos días entraremos en el polígono dos que tiene que ver con el centro de Jutepec Valento pero queremos que vaya muy bien este amarradito vaya bien bien este firme y para ello tenemos que trabajar mucho en la conciencia en comunicar en informar a la gente en que se vuelva responsable de sus desechos Bueno, pues regresamos después de esta nota de la presidenta de Jutepec Oye, y ya que anda de ecológica la presidenta de Jutepec pues que mande a bañar a su consorte Pedro Delgado que la aplique oye le hace falta una limpiadita cuando era presidente del PRD como apestaba como que huele picaba como que huele a trapo viejo hasta que le dijeron los mismos reportores le dijeron oiga échese aunque sea limón ¿no? ¿en serio? sí, te lo juro sí, sí, sí por eso que te digo si la alcaldesa anda de ecológica que mande a bañar a su consorte no, para apestoso el suegro de mi hijo ayer que me abrazó ay, también picoso ahora no le podemos mandar limones ya ves que el limón todavía sería caro es caro, es caro a ver si por lo menos hay que decir al suegro de mi hijo que se salga a bañar cuando llueva cuando llueva que saque el jabón oye, pero nos ibas a platicar de lo que sucedió ayer en el congreso ¿no? el reparto de nuevo de mis magistrados oye, sí, hombre María del Carmen aquí en Los Celis que no tengo gusto de conocerla y no sé quién sea pero bueno ha sido juez ¿no? sí, ha sido juez ¿no es una morenita? sí, creo que sí creo que estuvo en la zona sur del estado creo que fue mi maestra sí, sí una morenita así medio quemadita ¿no? sí entonces, sí, bueno María del Carmen aquí en Los Celis ya es magistrada numeraria y Luis Jorge Gamboa Olea ¿no será pariente de tu padrino Olea? oye, eso Jorge no es también él es juez y también fue juez de empezó aquí en los tribunales de adolescentes también oye, pero él no fue del ministerio público es un gordito creo que era el novio de Sonia oye, entonces hay que ser feo, gordo y tranza para ganar e inteligente ¿tú no inteligente? bueno, inteligente para saber negociar el congreso también eligió a un consejero propietario y un suplente del INMIPE ay, qué buena nota el premio del congreso aprobó ya la designación de María del Carmen Aquino Celis y Luis Jorge Gamboa Olea como magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos también eligieron a un consejero propietario y un suplente del Instituto Morelos de Información Pública y Estadística del INMIPE después de ser entrevistados tras lograr consensos entre los principales fuerzas políticas o sea, por decir quién dio más quién dio menos ¿sí? este esto fue su institución de los magistrados Ezequiel Honorato Valdés y Virginio Popoca González yo creo que dentro de poco también van a nombrar ahí del del magistrado peleador van a nombrar ahí un suplente sí, también claro, señala que de los nueve magistrados fueron electos de entre cuarenta y tres solicitantes cuarenta y uno de los cuales no tuvieron ningún voto a favor mientras que María del Carmen Aquino Celis y Luis Jorge Gamboa llevaron un portafolio lleno de dinero ¿ah, no es cierto? no tuvieron de veintiséis y veintiún votos respectivamente respecto de la carrera de los magistrados María del Carmen Aquino Celis es oriunda del municipio de Jojutla ¿ah, tu paisana? tu paisana se ha desempeñado como litigante cuenta con una amplia carrera por judicial sí, dentro de los últimos y el otro el amigo El Gordito por su parte Luis Jorge Gamboa nació en el Distrito Federal Chilango finge como agente del Ministerio Público la extinta por juega de justicia y en sus últimos casos en el Poder Judicial fue juez de primera instancia de control del Tribunal Oral de ejecución de sanciones primarias del distrito del primer distrito judicial y cabe señalar que este periodo será por dos mil catorce a dos mil veinte pues ya tienen ahí su retiro ya tienen su chuleta asegurado y por parte de los integrantes del consejo también del INMIPE dijeron a Dora Ivón Rosales Sotelo consejera propietaria del INMIPE con veintiocho votos a favor bueno veintiocho votos a favor y veintidós en contra ¿pero quién es esa no la conoces tú? ¿ahí dice algo del currículo? no, no lo pusieron porque yo creo que estaba muy ridículo pues sí pero bueno pues ya sabemos que son cuestiones partidistas y monetarias ¿no? esas desinclaciones oye pero que está tristísimo es el exdiputado Javier Mujica al Buscachambas porque también se registró para magistrado porque se hizo un papel horrible ahí como diputado pasó de noche se registró para la terna de procurador y ahora se registró para magistrado y ya la gente cobra las facturas Guillermo del Valle y Marisela Sánchez ya andaban ahí queriendo negociar oye pero ¿qué hizo este señor? nada más que saberse pintar bien el pelo porque la primera vez le quedó horrible se quedó medio güero sí y golpear las puertas acuérdate cuando llegó cuando pidió licencia y regresó que su suplente no se quería salir rompió las oficinas como verdadero vándalo pero anda ahora muy de busca busca chamba no anda anda rimando a todos hasta Graco no anda dicen que que está esperando que espera Graco todas las tardes afuera del palacio de gobierno y ahí anda como perrito tras él y el Graco ni los pelos pero ¿sabes quién le dio ahí Chichi? ¿quién quién? Julio Espín lo tiene ya de gato y todo y ponenle el face gracias a Dios habla mucho de Dios que es la moda ¿verdad? mucho de Dios y que gracias a Dios y que Julio Espín ilumine el Espíritu Santo habla de avioneta habla de avioneta sí pero bueno entre otras cosas hay cosas buenas en este estado de la buena visión crean Procuraduría especializadas en delito contra adultos sí se me hace bien porque estos adultos merecen un respeto la lectura del Instituto Nacional de las Personas Adultas Araceli Escalante Dejazo y de conocer que hay avances importantes en la creación de una Procuraduría especializada en atender a estos segmentos que los representan 10% o sea 10% del total de la población los delitos más comunes que sufren los adultos de la tercera edad son el maltrato y el despojo yo no creo que sea el 10% yo veo mucho anciano miserable en la calle la verdad la funcionalidad estuvo en Cuernavaca para firmar un convenio de colaboración con el gobierno del estado con el propósito de poner en marcha varios programas que operan con recursos de la federación y complementar las acciones que realizan la administración estatal en entrevista explicó que el proyecto quizás implique un poco de tiempo que le va a importar verdad total son unos viejitos más unos viejitos menos ¿no? ¿quién estará listo para el próximo año? la propuesta es crearle pero si los van a valorar el próximo año que son las elecciones para que vayan sus despencitas sus 100 pesitos sus vales de despensa y acarrearlos y aunque vayan en sillas de ruedas una de esas ya sabemos quién es la perredista Manuela Sánchez pero ahora todos ya todos andan protegiendo los viejitos pero esta se los protege y los desprotege porque les cobra 50 pesos como cuota va a pertenecer si quieres darlo a conocer hoy estuvo ahí todos los del PRD ahí en la India Bonita oye los invitaron a asayunar ¿verdad? pero fue la diputada Teresa ¿no? fue la diputada Teresa Domínguez no fue ese evento fue otro ella convocó ¿no? a un evento de unidad de los PRD pero ese fue otro este vamos a ver qué dicen sobre este evento que se está llevando a cabo este es el foro Nuevo Sol ¿no? ajá eso es el del Nuevo Sol con Guauhtémoc Cárdenas ah pues precisamente pertenece esta Teresa Domínguez Teresa Domínguez estamos viendo las imágenes a esta expresión del PRD una tribu sí esta es la representante Teresa Domínguez de Nuevo Foro Nuevo Sol ay ¿qué fue el foro Sol como el de la cerveza? miren estas las imágenes foro Nuevo Sol que representa Teresa Domínguez aquí en el estado de Morelos y rascándose esa mujer ¿quién era? pero ahí vemos a todas las a todos los muertos a todos los perredistas vimos al presidente Abeles Vim Teresa Domínguez Rivera diputada suplente ah no bueno sí suplente de nuestro amigo Silvestre Villalobos Mendoza Villalobos y perredistas que yo ni en su casa los conocen no 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 esa que está masticando el chicle nada más está el dirigente del PRD hasta Anastasio Solís Leso y y ya y Teresa Domínguez y ya nada más pues pero ahí estuvo el presidente municipal de Tlalchapán en esa reunión también en otra corriente en otra corriente si me estoy resbalando bueno vamos a ver qué dijeron porque también hablaron sobre alguna propuesta de reforma o algo así vamos a ver qué dicen efectivamente el PRD mantiene su exigencia de que cuando corresponde que es en el próximo proceso electoral en el próximo año se lleve a cabo la consulta y este es un evento que vendrá a ratificar esa voluntad y a buscar la consecución de las firmas que son requisito legal para poder llevar a cabo esa consulta lo segundo en la en esta exposición que hará el ingeniero tanto en Cuautla como en Cuernavaca el próximo domingo ampliaremos una serie de elementos que ya adelantaban los compañeros aquí presentes en la mesa que es la posición del PRD en el sentido de que ya no desde el punto de vista patrio que es evidente que hay muchos elementos pero desde el punto de vista económico incluso es un absurdo que se venda Pemex dejando propiamente un hueco enorme en la hacienda pública porque como se ha dicho prácticamente el 40% del gasto público proviene de Pemex y de no tenerse la posibilidad de contar con estos recursos la consecuencia inminente es un aumento acelerado de impuestos cuestiones que como vemos nosotros lejos de estar resolviendo los problemas de este país están desacelerando la economía y en este caso tenemos los resultados a la vista pues escuchamos a siempre lo mismo y hablan sobre pues algún foro que va a venir Cuauhtémoc Cárdenas a Morelos a hablar sobre el robo del siglo dicen ellos sobre el petróleo el robo la privatización de Pemex que ellos están argumentando y también hablaba de esta pues encuesta o como se le puede llamar sondeo que piensan hacer los periodistas y que ya solicitaron al Instituto Nacional Electoral que se haga para saber si los mexicanos están de acuerdo en las reformas o no que ya se aprobaron por parte del Congreso y que vienen del presidente Reque Peña Nieto faltan las secundarias en materia energética pero ellos insisten que es un robo y por eso están haciendo este pues palbicito a ver si cumplen con todos los requisitos pero fíjate el robo fue el que hizo Cuauhtémoc Cárdenas porque es un hombre Lázaro Cárdenas obviamente saca su tajada y su provecho haciendo esto de expropiar el petróleo saca su tajada y es claro porque ninguno de sus descendientes ha sabido lo que es ganarse bien el pan porque siempre ha sido opuestos a Cuauhtémoc le pusieron la gobernatura en la mano al hijo de Cuauhtémoc la gobernatura o sea ese es un robo ese es un robo a la democracia que ellos han hecho porque si la callita la ex esposa la esposa que tenía Cuauhtémoc Cárdenas vivió como reina tuvo todo y hasta la fecha siguen mamando la ubre esta familia Cárdenas del Río entonces ¿cuál es el robo? el robo es el que han hecho ellos bola de mantenidos que han estado siempre viviendo del gobierno con el chantaje que su padre expropió el petróleo se reconoce la trayectoria de un Lázaro Cárdenas el famoso Tata pero por favor ya este señor está hinchado de billetes Cuauhtémoc ya tiene más de 76 años mejor que se ponga a descansar y a quedarse la boca ¿no? el México lo que menos necesita es que se agite que dejen que las nuevas generaciones opinen que las nuevas generaciones voten y hagan la voluntad ¿no? de la gente ¿no? como está pasando ahorita siguen de revoltosos los perredistas y ahora vienen a Morelos a su foro sobre el petróleo sobre el petróleo así es y pero viene otra nota también con Teresa Dominguez esta fue otra ah no sí o la misma ahí estuvo Teresa ahí la ajá ¿no? no dijo nada Teresa Dominguez anda muy activa Teresa Dominguez ayer tuve una rueda de prensa también yo pensé que iba a hablar de equidad de género ¿no? pero habló del festival de la cerveza que se va a hacer en Teopanzolco ¿y eso qué? como si fuera muy relevante no tiene su teléfono para hablarle cuál fue el motivo oye como si fuera muy relevante eso ¿no? de las festival de la cerveza se expande en Teopanzolco se me hace que la está patrocinando ella oye hubo otro evento ¿no? de estar adentro no, no oye Juan Ángel Flores sí hubo uno con Juan Ángel Flores ¿sobre qué fue eso? donde participó también el presidente municipal del Tlalzapan es ese ¿no? bueno este evento este vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente ya no es presidente ¿verdad? de la mesa directiva de la mesa directiva Juan Ángel Flores muy criticado por los premios estatales de periodismo por cierto por cierto para poder generar una mayoría en el partido que permita darle estabilidad y crecimiento al mismo que representa más del 50% de los afiliados que tuvimos en esta última etapa del PRD y que bueno que sin duda nos pone en la vanguardia para poder generar los consensos suficientes que nos permitan ganar las elecciones constitucionales del 2015 pero sobre todo la del 2018 si así es de hecho bueno es un primer es un primer filtro que tenemos que pasar obviamente tenemos que demostrar esa fuerza en la elección que se hará en el mes de agosto el poner un dirigente que esté acorde a las necesidades de la gente a las necesidades del partido que obviamente lleve este dirigente al triunfo en el 2015 de manera conjunta partido con ciudadanos sociedad y en ese sentido pues estaremos nosotros haciendo los consensos para tener esa gran mayoría en el PRD ¿Va a haber votaciones? Hay votaciones en el mes de agosto son votaciones internas aunque bueno nuestro padrón es un padrón muy amplio en el cual representa de los principales a nivel nacional nosotros estamos ya teniendo un padrón de más de 180 mil afiliados en el cual pues bueno varios de los liderazgos que aquí estamos representamos más del 50% pues eso fue lo que dijo Juan Ángel Flores y hablaba sobre pues la unión según ellos de cuadros distinguidos de un bloque de personajes del PRD que se hacen llamar ahora agrupados como demócratas de izquierda dicen ellos y es la conformación de un bloque plural rumbo a la elección de consejeros estatales y nacionales el próximo mes de agosto y van a buscar pues la primero la dirigencia nacional con este Navarrete Carlos Navarrete y aquí en Morelos van a poner pues a un incondicional de ellos pues sí oye pero hay que ahondar un poquito sobre los premios estatales premios estatales de periodismo aquí en Morelos que los periodistas son muy molestos por ahí porque pues cada año es lo mismo hay este mucha parcialidad hacia unos cuantos compañeros de la prensa y que hay unos que ni siquiera conocemos pues fíjate que yo creo que el último que se dio precisamente con este personaje este cristiano llamado Omar Guerra que fue el que organizó el último premio estatal de periodismo creo que lo que hizo estuvo mejor que lo que se hizo esta vez porque recordemos que el jurado era integrado por los tres poderes un representante de la universidad del estado de Morelos representantes de universidades privadas y creo que ahí pues no había dudas había imparcialidad había imparcialidad pero ahora este año pues pues el presidente de la mesa directiva Juan Ángel Flores Bustamán recurrió a un personaje que periodista Teodoro Rentería Villa con todos sus su séquito cotorro Rentería por ahí le pusieron cotorro Rentería y todo su séquito de polilla de viejitos periodistas que ya no saben ni cómo se llaman ni escribir para asesorarlo y para prácticamente fueron ellos los de la FEPARMEX los que designaron los premios estatales de periodismo y muchos compañeros están muy enojados y molestos porque hay muchas dudas muchas dudas porque hay en primer lugar le otorgan el reconocimiento a 30 años que pues no discutimos su labor periodística pero pues deja en duda que uno de los de los miembros de la FEPARMEX le entreguen el reconocimiento que es a Pablo Rubén Villalobos no discutimos su pero hay muchos que ya tienen ese tiempo pero pareciera que iba a vía línea porque también hay pues los premiados muchos allegados al diario de Morelos y muchos allegados a esta familia de Pablo Rubén Villalobos y Teodoro Rentería Villa y aunque él dice que él no fue que fueron todos los de la FEPARMEX pero sabemos que él es el que dirige la FEPARMEX y quien manipula a toda la mancha de viejitos pasquineros y que en su tiempo fueron periodistas reconocidos pero ahorita ya nada que ver yo no sé pero déjame la última es que también salta a la duda el hecho de que en el premio de caricatura quedó acéfala cuando se entregó cuando si hubo un participante Juan Bobadilla que entregó su su trabajo y resulta que no es premiado que la categoría de caricatura no es premiada ahora resulta que yo sabe más que Juan o sea porque digo si tú sabes lo que es su trabajo si es crónica si es noticia si es caricatura pues tú sabes lo que vas a meter al concursar Juan hace caricatura bueno y era el único era era hasta por de faul como le dicen de faul el único participante en caricatura tenía que haber ganado aparte es bueno hay que reconocer su trabajo sí pero ya fueron intereses pues personales cuestiones personales por algunas caricaturas que había realizado pues no en contra de ellos sobre ciertos temas en los que habían influido tanto Teodoro como Juan Ángel Flores Bustamante y creo que hasta el mismo Manuel Manolo el diputado Manolo Agüero hay mucha hay mucha inconformidad hubo mucha inconformidad y creo que pasó como de noche este premio estatal de periodismo X y además que pues yo siento que fue muy indigno también la entrega porque volvamos a la comparación que no es santo de mi devoción Omar Guerra pero no sé si checaste las fotografías como les entregaron el diploma como un diploma de pedazo de hoja como un compromiso nada más y sin tu cuadrito bien me acuerdo que el año pasado hace dos años nos dieron una medalla de plata conmemorativa por el bicentenario otra cuestión y ahora fue nada más el chambonazo este a ver agarra la libreta y ponle ahí diploma y se los entregamos y diez mil pesitos cuando ellos se roban más pero bueno ya son cuestiones ya personales y de este tipo de personas como crees pero oye tenemos por ahí un sondeo que se hizo antes de que tengamos el sondeo tenemos en la línea y en vivo a nuestro amigo Batman mejor conocido por todos con cariño a Juan Bobadilla Juan Bobadilla te saludamos desde Radio Puntual Morelos como estás bien bien buenas tardes gracias por llamar te saluda Luis Roberto Rodríguez y estamos pues analizando esta situación del premio estatal del periodismo que decíamos que bueno yo comentaba que pues era una vergüenza no sé tú cómo cómo lo califiques de lo que sucedió ya que pues pura gente llegada a Pablo Rubén Villalobos a Teodoro Rentería a esta asociación fantasma que nada más lucran con dinero pues del erario público del gobierno del estado y sobre todo hablábamos de la categoría de caricatura que decíamos que tú habías entregado tu trabajo en tiempo y forma y resulta que pues esta categoría quedó acéfala ¿qué opinas de esto Juan? es lamentable muy lamentable que un órgano plural parte de la autoridad del estado de los tres poderes se preste a manipular y es más lamentable que los medios o entre comillas periodistas se presten más a seguirles el juego y el día de hoy me me arrepiento demasiado de haber metido mi trabajo porque lejos de que sea un honor un reconocimiento así te das cuenta que es este ofender a los demás ya veía ya veía el artículo de nuestro compañero Jesús Castillo es excelente y no por menospreciar al al galardonado pero yo siento que merecía más reconocimiento en el caso específico mío tengo el acuse de recibo de la persona que me recibió mi trabajo y me dijo abro el sobre y reviso que cumpla con los requisitos le digo por favor y me revisa revisa los papeles revisa todo y me dice están completos me firma y me sella mi acuse de recibo que lo tengo aquí en la mano entonces no puedes no puedes una categoría declararla de cierta cuando hay registro Sergio Cantú el fotógrafo también se inscribió como caricaturista digital entonces éramos dos personas inscritas no puedes declarar de cierto eso no aparte de yo oye Juan buenas tardes soy Griselda Campos saludo con gusto pero aparte no puede comparar o sea ni menosprecio a una persona ni a otra pero vemos la trayectoria Sergio Cantú no es caricaturista pero ahora está haciendo algo digital pues sí pero eso o sea no lo mismo hacerlo con tu mano o sea con esa expresión como lo comentabas un momento contigo en el Facebook yo respeto tu trabajo y te admiro la caricatura que tú haces me gusta es muy expresiva aparte y este chavo como que es otro tipo de situación lo que él hace aquí fue aquí fue el favoritismo fue la simpatía pero sabemos Juan que tú eres hasta ahorita uno de los mejores caricaturistas o el mejor que tienes esa expresión que dice Griselda pero bueno nos fue muy importante saber tu opinión y sobre todo yo creo que es tiempo no es tiempo de que se manifiesten se manifiesten y no siga existiendo este tipo de arbitrariedades así es este buenas tardes Griselda muchas gracias por tus palabras y aclaro fíjate que yo hablé al congreso y les pregunto por qué declaraban de cierta la categoría de caricaturas y yo me inscribí y me argumentaron que yo era un retratista que no era caricaturista entonces me ofende más ¿no? claro no porque me denigre ser retratista al contrario pero es otra faceta el dibujo es otra otra cosa y yo me dedico a hacer caricatura tengo estaba buscando ir en mis papeles dos reconocimientos premio estatal de periodismo tengo un reconocimiento de la 52 legislatura hace cuatro meses donde ellos me entreguen un reconocimiento por una exposición de caricaturas que puse en el congreso entonces se contradicen ahí oye no es trasfondo y que les dolió esas caricaturas que le hiciste a Teoloro Rentería y a Juan Ángel Flores Bustamante así es mira la caricatura de Juan Ángel cuando la subí la primera vez al Facebook tuvo más de 100 comentarios la mitad en contra y la mitad a favor obviamente pues su gente no este pero si le dolió mucho la gente que me atacó y me ofendió pues obviamente era la mandada por él y la de Teoloro este que ya tiene 10 años estoy viendo ahí que es en el la hice el 2004 cuando censuró a Nora Bucio y la castigó y no la dejó participar y le prohibió participar en 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 estos galardones también y entonces yo a modo de 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 crítica hice esa caricatura y ya 10 años y le sigue doliendo claro entonces para mí que no me hayan dado el premio es reconocerme mucho más mi trabajo y lo reconocen de una manera diferente pero lo reconocen y para mí es mucho más orgullo no haberlo recibido por la forma en que lo hicieron que haberlo recibido de manos de ellos oye y además yo creo que es como la verdad fue lamentable y una vergüenza la ceremonia que se dio ayer creo que casi fue al último y yo recordaba que el último premio estatal de periodismo que organizó que no es tanto de mi devoción decía yo este joven ¿cómo se llama? Omar Guerra Melgar los diplomas pues vienen marcados con tu medalla y este una moneda conmemorativa bueno también los organizó creo que Julio Espín presidente de la mesa directiva en ese entonces y ahora no sé si tú viste las fotos unos diplomas mal hechos ni enmarcados ni nada y con el billetito de 10 mil pesos y ya con eso yo siento que no se le dio valor nos puede cumplir por cumplir compromisos con este señor de la FAPERMEX etcétera ¿no? yo creo que sí mira yo tengo aquí en la sala de tu casa y Griselda alguna vez no recuerdo si vino ella o vino su esposo pero en la sala de aquí de tu casa tengo enmarcado el premio estatal de periodismo que me entregó Sergio Estrada que en ese momento yo era alguien que lo que lo criticaba mucho y su gente de prensa se vio este no como decirte con un nivel el trato que me premiaron el trabajo y lo tengo enmarcado me lo entregaron en un marco muy bonito María Luisa el segundo reconocimiento también lo tengo aquí enmarcado y dices ayer me fijé en eso dije que lamentable que les entreguen una hojita creo que ni en sol deriva es que también depende quien se los entregaron yo creo que de acuerdo al zapo en la pedrada amigo bueno Juan pues estamos en contacto porque nos está ganando el tiempo para ya finalizar el noticiero te mando un saludo y bueno ya sabes estamos en soledad contigo y siempre admirando respetando tu trabajo radio puntual pues ahora sí que reconoce tu trabajo sí claro muchísimas gracias a los dos Roberto Griselda muchas gracias por la llamada y gracias por reconocer mi trabajo que es lo que más vale el reconocimiento de la gente y que la gente me exprese en tantas formas el reconocimiento de mi trabajo es mucho mejor que un papelillo y bueno a seguirle trabajando como siempre así es así es mi querido Batman échale ganas y estamos en contacto gracias muy amables por la entrevista hasta luego y pues así está pues así estuvo la situación es que no tuvieron para el folder yo creo que no oye otra vez un boletín de Cana Sintra hijo de boletines de Cana Sintra vamos a poner una sección en radio puntual y vamos con los boletines de Cana Sintra Cuernavaca Morelos jueves 5 de junio de 2014 a las 8.30 de la mañana tiempo del centro de México no pero no sé de dónde porque aquí no es el tiempo del centro Paul Vizcarra Ruiz presidente del sector de economía verde de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación Delegación Morelos recibió convención honorífica a la presea al mérito ambiental 2014 en su categoría individual por parte del ciudadano presidente de la república licenciado Enrique Peña Nieto en la Ciudad de México que no digan chismes porque cientos de propuestas fueron las recibidas por la Semarnat por lo que Paul Vizcarra aún no cree haber sido el galardo de tantas personas ¿qué es eso? bueno oye bueno que que bueno este señor presidente de la Caracitra que no entiende que no le dijimos que revisara los boletines antes de mandarlos oye y que no sean chismosos porque mandaron a un representante del presidente de la república no fue el presidente de la república ya lo sabemos pero pues a ver tú dice que cientos de propuestas fueron recibidas por la Semarnat por lo que Paul Vizcarra aún no cree haber sido el galardornado de entre tantas personas y organizaciones se le reconoce su trabajo en relación a favor del manejo integral de los residuos en el estado de Morelos y el mejoramiento de las condiciones de vida de grupos de pepenadores mediante la promoción de políticas públicas en derechos humanos y desarrollo sustentable pues premio al mérito ecológico 2014 es una mención honorífica obviamente si la ceremonia la recibió por parte del secretario de medio ambiente federal así es la ceremonia de entrega se llevó a cabo en el marco de los actos conmemorativos del día mundial del medio ambiente para esta edición se recibieron 351 candidatos récord histórico los ganadores recibirán 100 mil pesos mismos que deberán destinarse al desarrollo o continuación de un proyecto de materia ambiental así como una presencia elaborada por la escultora mexicana Esther Ginsberg así como un diploma o sea si recibió una lanita por 100 mil pesos pero no lo crea hay que pellizcarlo hay que pellizcarlo hay que invitarlo y hay que decirle 8.30 de la mañana tiempo del centro entonces vamos a ver señor que tal señor como se llama el decanacentra Alejandro Escobar Alejandro Escobar Botello cheque sus boletines señor cheque sus boletines porque aquí ya tenemos una sección bueno pues vamos ya a la última nota el sondeo que se hizo yo creo que mañana no porque ahorita ya son ya nos pasamos ya nos pasamos ya fue mucho esta emoción de estos premios para la otra yo creo que va a ser tu padrino de los folders si luego bueno hay que esperar también otro circo el sábado con los miembros de la FAPERMEX ahí en el monumento al periodista quien sabe a cuantos se peinaron funcionarios como siempre para sacar el dinero y decir a nombre de los periodistas así es bueno antes de decirnos un saludo a Jesús Castillo García y su cumpleaños aquí una foto como su hijo le regalan un hot case en esos platos de Unicel se reunieron en su oficina y le pone con letra a su hijo feliz día papito te ama Blue Man y Horacio y Fer muy buen detalle a quien a Jesús a Jesús dice pone Jesús en su muro comercial comercial de Banamex un hot case una velita y un mensaje escrito por una niña que está aprendiendo a escribir eso no tiene precio si no tiene precio muchas felicidades Jesús Castillo ya le dimos su abrazo y le ha de haber mandado felicitar Graco Ramírez no creo verdad si con eso creyeron su premio estatal de periodismo y que la verdad que se lo merecía Jesús si estaba muy bueno quien fue quien lo sucedió que fue su sucesor o sea quien se lo dieron ah no un desconocido no se ni quien como se llama el muchacho creo que es un chavo joven eh pero quien sabe no se que buena foto de un perro chiquito de salchicha y lo ponen en un pan de hot dog pero bueno muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias a todo el equipo que hace posible este programa un saludo muy especial Julio César Rutiaga Hernández por reportaje quien sabe fíjate ahí está la foto Carlos Félix que en todas las sopas está nuestro buen amigo el Richard bueno si se lo merece el Richard el productor de Cablemas ah si Pepe Peña bueno podemos decir Pepe Peña Turcato no sé Turcato Pablo Rubén y este y el caricaturista que dices que es digital ah no pero ahora fue por fotografía él fue por fotografía pues no dice este que fue por caricatura digital no pues él es por fotografía Sergio Jantú por fotografía y Carlos y este Félix de qué Félix por artículo ay cabrón donde escribe ah claro que escribe Contadoro Guillermo en el caudillo Guillermo enojosa se lo dieron bueno este cabrón si le echa gana siempre Florencio Hernández Maldonado Arturo por crónica Florencio Hernández es muy bueno es del diario de Morelos pero pero está ahorita en gobierno no 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 trabaja en el diario reportero pero pues lleva el estigma del diario de Morelos lamentablemente bueno ya ya vamos no me he comido todavía bueno ya que se va a mandar ya nos vamos vámonos gracias nos vemos el día de mañana como siempre se despide de ustedes Radio Puntual de México para el Mundo se despide de ustedes su amigo Víctor Carrillo Luis Roberto Rodríguez y Griselda Campos Radio Puntual ha llegado a final de su emisión con la información del acontecer de México para el Mundo hasta mañana Radio Puntual